Como todos los años, la Escuela Mercedes Álvarez de Segura realiza su tradicional expo, donde se muestran todos los trabajos que los alumnos hacen durante el año. Este año, obviamente, por ser tan particular, va a ser virtual, pero se han organizado de una manera muy linda para que todos puedan ver los trabajos. Así es, así es. Este año la escuela se transformó y abrió nuestra escuela virtual. Así que la exposición no podía faltarnos. Así que decidimos hacerla de manera virtual. Tenemos un canal de YouTube, invitamos a suscribirse a él, que es 4004+, Escuela Mercedes Álvarez de Segura. Y en ese canal están presentes todos los trabajos que han hecho nuestros alumnos durante todo el año. Ahí están todos por un paneo, se puede ir visualizando de acuerdo a los talleres. Están todos mezclados, en realidad. Como nuestras expos también han mutado, y ustedes saben que nuestra escuela además es escuela técnica, empiezan a aparecer los sabidos trabajos de artes visuales, que siempre nos regalan esa belleza y esas caricias al alma, con los trabajos de las especialidades de las tecnicaturas. Están presentes los trabajos de los alumnos desde primer año hasta los proyectos de microemprendimiento de los alumnos de quinto y de sexto. ¿Y por hoy qué currículum mantiene la escuela? En este momento tenemos 716 alumnos. Y por suerte, durante este año que nos hemos volcado a la virtualidad, los 716 alumnos han estado conectados en todo momento. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido difícil seguir, tratar de coordinar a través, bueno, de arte, de las distintas, ¿no?, de los distintos talleres que los chicos se motiven y sigan haciendo las cosas desde sus casas? Y al principio costó un poco pensar la materia, pero después nos dimos cuenta que eran imprescindibles, más que nada las de artes visuales. Así que, bueno, los chicos, era su momento, su relax, donde podían expresar sus sentimientos, sus emociones, y verdaderamente no se lo pierdan porque han logrado unos trabajos impecables. Han trabajado muchísimo, hemos transformado las materias, pero han seguido teniendo todo su contenido. Y con respecto a las tecnicaturas, han hecho una revista virtual, la gente de alimentación, donde está completo toda la pasantía de las alumnas. Así que es mucho lo que hay para ver. Más de 200 videos y trabajos donde los alumnos han mostrado todo su proceso y sus logros. Un año difícil, particular, decíamos, bueno, en la educación sobre todo, que hubo que barajar y dar de nuevo, pero bueno, por lo que me cuentan, un año que pone muchas expectativas para el que viene. Sí, la verdad que sí. Esperemos que el año que viene podamos trabajar, no sabemos muy bien cómo, pero podamos trabajar un poquito más en la presencialidad. Tampoco sabemos exactamente cómo vamos a arrancar, pero bueno, la idea es que todos, de alguna manera, podamos seguir vinculados, un poco presencial y un poco virtual, y veremos qué pasa. La verdad que tampoco sabemos muy bien. Más que contentos con este cierre, este broche de oro que están haciendo ahora, ¿no?, con la Expo Virtual. La Expo yo creo que va a ser un éxito porque tiene un formato totalmente diferente. Como todo lo que nos ha sucedido en este año a todos, que tenemos un formato de vida totalmente diferente, la Expo nuestra no podía quedar al margen. Bueno, entonces, tu invitación de nuevo, recordanos, canal de YouTube. Muy bien, los invito a todos, entonces, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es 4004+, Escuela Mercedes Álvarez de Segura. También tenemos nuestro Instagram, que es exactamente igual, 4004+, así que los invito a disfrutar, porque realmente es un regalo para el alma esto que han presentado nuestros alumnos, obviamente acompañado siempre de los profesores.